Hola familia, el día de hoy les traigo esta rica salsa para valientes, nada más. Ahorita vamos a los ingredientes. Los ingredientes son chile de árbol, aquí la cantidad depende de qué tan picosa la quieras hacer, ya tengo calentando una taza y media de aceite, voy a necesitar para mi salsa dos dientes de ajo, menos de media cebolla, a mí me gusta ponerle consomé de pollo y poquita sal también y ajonjolí, ahorita te digo el siguiente paso. Bueno aquí tengo calentando mi aceite, le voy a poner los dos dientes de ajo, también solamente una pasadita para que no se quemen, si no va a amargar, una pasadita nada más a que cambien de color cafecito, aquí mismo voy a poner la cebolla y también esperamos a que cambie un poquito de color. Aquí ya retire el ajo y la cebolla, ya dejaron el aceite con todo su sabor, ahora voy a poner el chile, aquí también con mucho cuidado porque nada más una pasadita, así de voladita, nada más a que se inflen, que no se les vayan a quemar porque les va a amargar la salsa. Ahorita les digo el siguiente paso. Esta receta es bien fácil, bien sencilla y bien rica. Ahorita les sigo el siguiente paso. Aquí dure como 10 segundos dándoles vuelta pero ya le apague al aceite para que se cocinen con lo calientito que está el aceite. Para que no se nos vayan a pasar así a quemar, mejor le apagan, ok. Pero no dejen de menear porque si no así se les van a quemar. Aquí con el aceite ya apagado, voy a poner poquito ajonjolí, ya está apagado, ya nada más ha sido una huequita rápida. Y ahorita lo ponemos en la licuadora. Voy a dejar un poquito para el final. Aquí en la licuadora ya tengo los chiles, tengo el ajo, tengo la cebolla, tengo la conjonjolí. Este ajonjolí es el que estaba en el aceite. Ahora voy a poner la sal y el consomé, también voy a poner el aceite. Y ahí vamos a dejar familia hasta que se enfríe el aceite porque no queremos accidentes, ok. Ahorita les digo el siguiente paso ya que lo vamos a moler, ok. Familia, también saben que les voy a poner un ajo chiquito, pero en crudo. Si a ustedes ya se les hizo que es mucho ajo o algo, pues no se lo pongan, pero a mi gusto sí le voy a agregar uno chiquito nada más, pero en crudo. Los otros estaban, ya acuérdense que ya estaban así como frititos, ok. Ahorita seguimos. Bueno familia, así quedó mi salsa solo para valientes con ajonjolí. Si a ti no te gusta el ajonjolí o eres alérgico, lo puedes omitir. Yo lo voy a probar con un snack que preparé. Preparé estas cazolitas de, como de maíz de tipo frito, de fritos. Le puse frijolitos, le puse, a unas les puse aguacate, a unas les puse queso panela rallado, a otras les puse este queso rallado también. Vamos a probarla. Voy a probar esta. Con cuidado porque está súper picoso. Si tú ves mi cucharita, es una de las chiquitas y el molcajete también es uno de los chiquititos, mira. Porque sí está picosísima. Vamos a probar. Sí está picosa. Pero muy, muy rica. Familia, les iba a platicar también, ¿saben qué? De que, ¿se acuerdan que les puse yo un ajito crudo? Pues sí, como que sí le realzó el saborcito. Está muy rica, sí. Mejor sí agréguenselo porque la verdad sí cambia. Déjenme probar esta con aguacate. No, nada más es para botana. Yo aquí porque quise hacer una botanita leve, pero tú lo puedes, esta salsita como para tacos, para un pozole, ya estoy bien enchilada. No sé, para unas costaditas y menudito, no sé. Pruébala y tú sabrás a qué se lo pones, pero está bien rica. Bueno, pues denle like a mis videos y recuerden que no somos chefs, pero de que está rico, está delicioso. Bye.